Y miren ustedes las preñeses que tienen con cría macho y la otra está para parir desde diciembre a febrero y hay una con cría macho que parió ahora. Señores, ahí la tienen, lección del 50% y voy a hacer un pequeño regalo antes de dar el remate. Es un puff para respirar. Ya te lo di, Fernando. Dame una pata de jamón, dos patas de jamón. Voy a regalarle al mayor comprador de Vardinagua, el señor de la firma Jocarda, de parte de Los Calvos, auspiciante de los hermanos Aysmaliente, por el placer que nos da comer jamón. Lo recibe Carlos Rey. Muchas gracias, Jocarda. Y el segundo jamón por registrado, volumen de registrado, volumen de registrado, el señor Macante, el señor Eduardo Marzó. No sé, no creía que lo iba a recibir. Allá está parado, allá está. Y él decía, no lo voy a recibir. Un lote más le dije y lo recibió. Señores, ahí están viendo las primeras dos, quiero 600 en la elección. ¿Quién me dice 600.000 para abrir la elección? Del 50%. ¿Hay 600.000 para abrir la qué? ¿Quién dice 600.000? ¿Quién dice 600.000 pesos? ¿Quién dice 600.000? ¿Quién dice 600.000 pesos una? ¿Quién dice 600? Lote 31. Hay que decir 600.000 la elección de cualquiera de dos. ¿Quién dice 600.000? ¿Quién dice 600.000 una? ¿Quién dice 600.000? ¿Quién dijo 600.000 tengo? 600.000, si vos, Ferrer, lo recibís. 600.000 va una, 600.000 va dos. ¿650? 600.000 pesos. 600.000, 600.000, 600.000 pesos. 600.000, 600.000 pesos. 650. 670. 700. 700. 750. 720 va una, 720 va dos, y 720 y va vendido. No espera nadie. 721, 722, 720 milifueves. ¿Lo espero? 720 milifueves. Ferreros, hay 62 personas por Internet. Ahí las tienen. Tengo 510, la elección iba a venir. 510 mil, 510 mil pesos. 510 mil, 520, 530, 30, 50, 50, 50, 70, 70, 600, 620, 20, 40, 40, 60, 60, 60, 80, 80, Francisco, 80, 700, 720, 20, 50, 70, 800, dijo que sí al whisky o al 800, a las dos, 800, 820, 800 mil, te voy a esperar a Francisco, 800 mil va una, 800 mil va dos, 820, 850, 870, 900, 900, dijo la última, 920, 950, la última de la última, 950, un millón. Un millón es un mentiroso, no es un mentiroso, no es un millón, sí, yo lo digo, un millón, un millón, un millón, 100, un millón, 200, 150, 120, 100 con 30, 100 con 30, un millón, 101, un millón, 102 y un millón, 120, 140, Alejandro 140, 160, 180, 200, 180 va una, un millón, 180 va dos y un millón, 180 y vendí. Nadie más, seguro que no, 180, 200, 220, 220, piensa lo mismo, 220, 250, gracias Francisco, un millón, 220, una, 222, un millón, 220 mil y fue, bien elegida, Francisco. Va, no sé cuál elegiste, un millón, 220 mil y fue, voy a dejar claro, la segunda elección la voy a tomar en 700, no menos que eso, un millón, 200, 200 mil acá y fue, 220, no te espero. Y está dudando, ve que está dudando, ¿qué querés que haga? 240, 260, 300, 320, 300 y fue, un millón, 300, Alejandro Ferrero, fuerte el aplauso. Tengo, tengo ofertas, una ternera por Don Alberto, acá a mi derecha y va a venir, 500 mil pesos, va a venir, 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 va, 500, 50, 600, Alberto, 50, 700, 50, 800, 50, 900, 50, 900, 900 mil va una, 900 mil va vendido, dos y 950, ¿quién me chistó? Y 900 mil y fue, ¿nadie más? 900 mil y vendimos, no espero. 900 mil, del Finagro, muchas gracias. Bueno, vamos al que sigue, Gabriela Millano fue el propertante de la elección de cualquiera de los dos colorados, Ferrari uno de ellos, Renault el otro, tremendos abuelos, fundador y quebrantador, dos de los mejores toros de línea de Colorado y Ferrari que hoy está mostrando lo que puede dar. Y tengo una oferta por Gabriela Millano, que no sé dónde está, Antonio Tabanelli, 3T, allá está, y va vendido en 530 y 600, y 600, 700, 750, Gabriel, 800, 850, 900, 950, un millón, 950 acá, por vos, Antonio, un millón, un millón, 50, Antonio, 50, 100, 100, 100, 1 millón, 50, 100, 150, 1 millón, 100 mil va a 1, 1 millón, 100 mil pesos va a 2, 150, 200, 250, 500 tendría que estar pidiendo a este, a ese toro. 1 millón, 450, 1 millón, 1 millón, 1 millón, 250, ni yo ni vos, ponérgamosle 400, 250, 1, 300, no lo puede ver por teléfono, 300, 350, 50, 400, 400, 1 millón, 350, 1 millón, 350, 1 millón, 350 mil, 2, si no bajo, 350 y vendí, se va yendo, 400, 450, me decís 500 para cerrar la puerta, salgo en los diarios. 400, 450, 500, ya está, ya está, decíle, 451, 452, 1 millón, 450 y vendí. Decíle que si se da cuenta que 3 toros puro registrado, 4, son estos padres. 350, 450 y vendí. No, se fue. 1 millón, 450, la paz. Muchísimas gracias, Daniel, gracias, Jorge. ¿Cuál lleva? 24, 14, vendido.